Minas de pasión, ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana jueves y las cosas están saliendo de control Sebastián acaba de confesar una vez más el amor que siente por Emilia y si se lo dijo en su cara Quiero que me des una oportunidad por favor Emilia déjame demostrarte que eres la persona que más he amado en toda la vida Ella pienso yo que le va a decir que no o puede que le diga que sí, puede que la novela nos termine sorprendiendo a todos Asimismo ya vimos que Emilia piensa enamorar a Leonardo, que se vuelva loco de amor y así hacerlo sufrir ¿Será que esto llegue a ser posible y si Emilia tenga más claro que nunca que quiere también vengarse de Leonardo? Ya lo vamos a descubrir en los siguientes capítulos o creen ustedes que todo le salga mal y ella pues al final no pueda continuar con eso Y se termine quedando con él, los voy a estar leyendo a todos ustedes Díganme aquí sus comentarios sobre qué piensan de esto y si les gustó el capítulo del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!